El Mariachi Moya Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en el silencio tu mirada dices mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando 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 Bailando Bailando, bailando 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 ¡Gracias! 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 ¡Échele mi mariachi! ¡Muy bien! Soy marino y vivo errante Y corso por los siete mares ¡Gracias! Le pago el Uber Cuando vayas a la playa No te metas en lo hondo Porque llegan los pescados Y te muerden el queriendo Cuando vayas a la playa No te metas en lo hondo Porque llegan los pescados Y te muerden los huevos como quisiera Eso es como me gusta Eso es como me canta Todo el beso es sobrante Don Poncho Ojalá que sea un sireno chinuelo Para que me haga así ¡No me rase! Oiga Don Poncho Flavio Leporino Oiga Don Poncho ¿Ustedes saben cuál es el vino más amargo? Pues el vino tinto No, el vino blanco El vino rosado No, el se me vino Atrás El se le fue No, el vino más amargo Ah, el vino mi suegra Ah, el vino mi suegra Sí, jajajaja ¿Y si vino? Ah, sáquela Y esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y después me das un beso Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Primero me das un beso y luego me das las gracias Como quisiera, que soy como me gusta Que soy como me encanta, con el pescuezo del cuello Como quisiera, no soy como me gusta Pero soy como me encanta, con el pescuezo del cuello Hola Don Poncho Y un aplauso para los que bailaron Y otro más fuerte para los que tijerieron Que siempre son más Hola Don Poncho, no quiero decir una cosa ya pa' que ya me lo sigo ¿Aquí no hay anoxo por aquí, sentista? Ah, sí, sí, aquí, dos cuadras pa' allá Dos pa' acá y una pa' acá ¿Pa' que quieres anoxo? Para ir a comprar un pinche refresco Ah, sí, sí, se llama, te hizo uno No, aquí te van a dar Aquí nos van a dar A ver, espérame, déjalearlo al señor Del Oxxo Lo que hay aquí es Kentucky Señor Del Oxxo, ya no venga, aquí nos van a dar También de cenar nos van a dar aquí ¿Seguro? Sí Pero aquí lo que hay es Kentucky ¿Cuál Kentucky? Hay Kentucky, quien canta y quien baile Bueno, la siguiente canción queremos decirles que se compuso en 1920 Porque hace rato encargamos un agua que nunca llegó En 1930 más o menos y lo único que podemos decirles que de aquí se compuso el rap y el hip hop para todo el mundo de México ¿Ah, sí? Sí, estamos hablando de raíces mexicanas A ver Pues échale, maestro Una muestra A ver, pues échale, maestro Y sigue la yunta andando Cuando yo iba a media tierra El arado iba enterrado Se enterró hasta la telera El timo se desojó El vaso se destrozó El rostro se aguanteando Esa no le ha despegado El cariño se va adorando El boy se iba desfornando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hable cuando esté miando Oigan, don Concho Salúdeme con la izquierda Soy zurdo Ay Se le trabó bien feo, eh Se le atoró a la quijana Anda bien atravesado Trae bozal o qué Saque el toque Cuando acabé en Piscar Vivo el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó Ni pa' comer me dejó Empezó Hacia la cuenta Aquí debe el veinte pesos de la reta Dio los güey Cinco pesos de manejes Tres al mundo Ay que te habilitamos Una granja y tres cuartillas Del frigote que te prestamos Dos pesos de unas coyuntas Cinco pesos de tres puntas Tres pesos no saben qué Pero esta lenda es lenda A más de los siete reales De las casas de unas recas Tres cincuenta de unas matas Que sacaste de la tienda Con todo el maíz que te toca No le pagas a la tienda Pero vente a trabajar Pa' que sigas abonando Veinte pesos diez centavos Es lo que es algo Retal Medici Medici Pobre vieja Están llorando ¿No? Entiéndalo Es la edad Las ondas mentales Eso se llama Hans Jaime Ya valió Mario Don Poncho Hola Don Poncho De todas maneras salúdeme con la izquierda Si A ver muchachos Más al paciento Porque el viejo no le alcanza A ver Páguenle de ritmo por favor A ver si puede Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada Otra maíz que te tocó Le respondió muy triste El patrón se lo quedó Por lo que debía en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contará con la tierra Ahora voy a trabajar Para seguir abonando Veinte pesos seis centavos Es lo que es algo Restando Me decía mi prenda amada Pinche vieja está gritando No trabajes con ese hombre Nomás nos están robando Déjate ya de ejercicio Novenas y confesiones Que no besa a tu familia Que ya no tiene calzones Ni yo tengo ya partillas Ni tú tienes pantalones Mejor métete a ganarista Anda con el comité Que te apunten en la lista Que no besa a mi compadre A su hermano y a su hierro Están sembrando Cuy a gusto tierras que les del gobierno Vente viejo que esperas Por favor vente corriendo Mientras tanto Yo me vayo para ayudarte Tu premio Don Poncho Se le salió el aire 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 Don Poncho Que con gusto me la dieron Luego vino a quien podamos Puse a fumar mi tierra Con un hueco y un fúmedo Me decía Me ven una amada Ahora si te ves contento Trabajando con esmero Para pronto progresar Acabo aquí no patrón Que te lo venga a quitar Ven que mata de frijol Que bonito está floreando Llevaré unos cejotitos Para darle a los muchachitos Como estuviéramos Ya si te ha seguido cayendo De lo que es esa aventura Que las penales vivieron Que vaya el patrón al cuerno Viva la revolución Viva el supremo gobierno Y que viva Don Felipe Que se apeira Calderón Que hizo que hiciera Berriches Andrés López Obrador Se le reventó el vaso Y sigue reyuntándolo ¡Ay, Don Poncho! ¿Quién le tronó? Es que se me olvidó decir algo De veras Me anda regañando el maestro ¿Por qué de esta canción Se dio el rap de México? Pues porque no se repite Nada de la letra No, y por qué se inventó El rap y el hip hop Porque de esta canción Se parece, fíjate A ver Después de quince años No teníamos de regreso Mi hijo el mayor Que en el norte Estuvo preso Fuimos al aeropuerto A recoger al inconsciente Que por puta de las juntas Salta a parte delincuente ¿Y por qué te tatuatis? ¡Pono más! ¿Por qué te pintatis? ¡Pono más! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pono más! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pono más! 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 Dice un saludo para el de la trompeta que está bien guapo Es de parte de Juan Juan Ramón ¿Dónde estás Juan? Juan Ramón Gillo Levanta la mano Gillo Ay, ya está Ay, latinaste Juan Ramón Gillo Muchachos, ya Señoras y señores Es para punto de presenciar el show El show no ha despiso Den un fuerte aplauso por favor para recibir A Vicente Fernández A ver, como que no escucharon Curse, espérate Un fuerte aplauso para recibir a Vicente Fernández Por favor, muevan la nizana para que pase Chente La nizana azul Osa pues Chente Se quedó atorado No pudo pasar Chente pues porque Porque no movieron la nizana Pero quiero decirles que yo Yo soy hijo de Chente Muchachos de María Chimoya Arránquensela Y luego, ¿cómo me la pego? Arránquense la canción Esa ya no se pega Y que se oiga el aplauso Muchas gracias Muchas gracias amigo Por esa Mira Que estaban dando un beso negro Que hace así Mientras no se dan un beso Que la que está bien Ay, y aquel que a las mujeres Les el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa Se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Caritos de un instante Y no volverlo a ver Por eso yo vivo errante Sin confiar en la mujer Toritos de un instante Y no volverlo a ver No hay que estar comprometidos En las cosas del querer Solterazo con marido Siempre es buena la mujer Y aunque me veas inocente En las cosas del amor No me gusta lo corriente Por su nombre lo mejor Tenía que ser Pues quién más El mariachi Moncia Los amores más bonitos Son como la verduraga No males con este ardidor Y crecen como una playa Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa Por un galón se acabó Y tienes otra ventaja Si cultivas ese amor Y cuando ya se te pasa Por un galón Seg cortex Si agrega Si agrega Si agrega por un galón Si agrega Un galón Si agrega Koch Pes Pu Nano Si agrega En las cosas las podas Si agrega Si agrega ¡Gracias!